¡Huella para siempre! La vida te va a cambiar La vida te va a cambiar La suerte te va a alcanzar La vida te va a alcanzar Un sábado te pone los agarras Buenas noches Colombia Los saludos de la capital de los boyacenses La ciudad de Tunja Bienvenidos al sorteo 4508 De la lotería de Boyacá Siendo hoy 24 de febrero de 2024 Hoy usted puede ser el feliz ganador De este premio mayor En total pondremos en juego 37.600 millones de pesos Vamos a hacer entrega De nuestro premio mayor Mucha suerte a todos ustedes en sus hogares Que rueden las balotas Se va a sortear 15.000 millones de pesos Nos acompañan los delegados De la lotería de Boyacá El delegado de la alcaldía mayor de Tunja Y el delegado de apuestas permanentes Vamos a jugar nuestro premio mayor Gana siempre con la lotería de Boyacá En esta edición especial De 15.000 millones de pesos Vamos a conocer al feliz ganador 15.000 millones de pesos Para el número 0 3 4 6 0346 De la serie 291 Vamos a rectificar Nuestro premio ganador Nuestro premio mayor Tenemos la balota número 0 3 4 6 0 3 46 De la serie 291 Y este billete fue despachado a la ciudad de Bogotá Felicitamos al afortunado ganador de esta noche Gana siempre con la lotería del siglo Estamos muy emocionados por entregar todo nuestro plan de premios en esta noche Y en pantalla ustedes están viendo el premio mayor Vamos a conocerlo Es el número 0346 De la serie 291 Este billete fue despachado a la capital del país Bogotá Este es nuestro premio mayor Felicitamos al afortunado ganador Y la noche de juegos acá no termina Ahora Vamos a hacer entrega de nuestro boyaloto Mucha suerte a todos ustedes en sus hogares Y que rueden las balotas Si acierta las 6 cifras con el fin de la suerte Puede ser el feliz ganador de un bono escolar por 20 millones de pesos Vamos a conocer el afortunado ganador de este bono escolar El feliz ganador de nuestro boyaloto Bono escolar para el número 9 3 5 4 3 1 935.431 Con el pin de la suerte número 2 Ahí estamos viendo en pantalla Nuestro afortunado ganador de este bono escolar 20 millones de pesos Para la persona que tenga su boyaloto El número 935.431 Con el pin de la suerte número 2 Muchas felicidades Y también los invitamos desde ya A que adquieran su billete de la semana siguiente Recordemos que este es un billete con una infracción Y pues lo pueden adquirir por 20 mil pesitos Asimismo los invitamos a que también adquieran el boyaloto Y para el próximo sábado vamos a estar entregando un Renault Quick último modelo Acertando las 6 cifras más el pin de la suerte Acertando las últimas 5 cifras más el pin de la suerte Bonos consumibles por 3 millones de pesos Acertando las últimas 4 cifras más pin de la suerte Relojes inteligentes Y también ganan acertando las 3 últimas cifras O las 3 primeras más el pin de la suerte Aquí van a ganar billetes de recambio Así que los invitamos desde ya A que adquieran su billete de la lotería de Boyacá Nuevamente felicitamos a los afortunados ganadores de esta noche Gana siempre con la lotería de Boyacá ¡Feliz noche!